El pasado año 2023 los puertos del Estado movieron más de 543 millones de toneladas, un descenso del 3,3% en el tráfico de mercancías sobre 2022 cuando se superó la cifra de los 561 millones. La incertidumbre internacional, la violencia en Oriente Medio, especialmente en el Mar Rojo, provocan cambios en las rutas y retrasos con la consiguiente subida de costes. El tráfico de mercancías en general cae un 2,9% hasta los 262 millones de toneladas, sobre todo por el formato en contenedores que mantiene su caída en más del 4,7%. El año en Teus cierra con un descenso del 4,5% superando los 16,3 millones, registrando aumentos moderados en los movimientos en tránsito. Los graneles sólidos caen un 3,7% hasta los 90,4 millones, pese al aumento del 33% de los cereales. El tráfico rorro creció un 1,3% hasta alcanzar los 71,8 millones de toneladas. El número de buques mercantes superó las 164.000 unidades, un 4,5% más.